hola bienvenidos al canal simonuca con mosca hoy día a solicitud de un suscriptor voy a hablar sobre waders aquí tengo algunos y les voy a mostrar otros pero quiero antes de partir mostrando los productos contarles que inicialmente los waders eran hechos de goma lo que era un problema en días cálidos porque o con mucha actividad porque finalmente el sudor que uno produce naturalmente con el calor o con la actividad física terminaba mojándose uno igual en vez de ser agua era sudor la ventaja es que la tecnología iba avanzando y vieron el rescate de los pescadores con telas respirables siendo algunas más respirables que otras y lamentablemente muchos principiantes creen que tener un wader es un lujo más que una necesidad vamos a hablar más adelante sobre el tema de la necesidad o la comodidad que es lo que hablaba en otros vídeos también pero si es que era una persona que está en un clima cálido y pescas en aguas tibias probablemente no necesites waders así que no te molesta mojar otra historia claro si pescas en aguas o en sectores donde el clima no es tan cálido es más bien frío y el agua es helada o aunque en el verano sea coloroso porque al ser el agua helada finalmente termina congelando entumiendo nuestros pies vamos a hablar ahora sobre la comodidad un buen par de waders son esenciales para pescar cómodo yo he hablado en otros vídeos sobre la comodidad de estar pescando en el río porque finalmente después de un día de pesca o de varios días de pesca si uno no está cómodo empieza a preocuparse sobre si me entra agua si estoy mojado si me da frío si me da calor y finalmente no me concentro en la pesca existen tres tipos de waders independiente de los materiales después voy a hablar de los materiales hay un tipo de waders que se llama boot foot o con botas y lo que hace es que un wader común y corriente en vez de tener al final del wader donde va el pie un calcetín de neoprene tiene la bota incorporada la desventaja de tener la bota incorporada es que son más pesados en términos generales son más voluminosos de guardar en el fondo ocupan más espacio porque la bota la bota está integrada al wader y algunas veces son más complicados de poner en el fondo cuando estoy en el río me los pongo me los saco al tener la bota incorporada es más difícil la ventaja que tienen es que no me tengo que comprar bototos aparte también están los stocking foot que son estos que tienen un calcetín usualmente un calcetín de neopreno hay algunos todavía hay algunos waders baratos que se venden que son de pvc de recubierto en nylon en que termina la punta o el bototo del pie siendo de pvc también la ventaja del stocking foot es que yo puedo elegir mi propio bototo ya normalmente como les comentaba los calcetines son de neoprene tienen la ventaja que el bulto total del wader es mucho más pequeño siendo además más liviano si sumamos los waders y los bototos que se venden por separado voy a hacer otro vídeo sobre bototos usualmente el total entre el wader y los bototos es más pesado que un boot foot wader pero tiene la ventaja de que puedo guardar en lugares separados es más cómodo para almacenar o transportar cuando viajo por ejemplo claro la desventaja es que tengo que comprarme bototo y la ventaja es que al estar separado es más fácil de colocar el wader y después ponerme los bototos además de los boot foot y los stocking foot ambos es que existen dos tipos los que van a la cadera o pantalones comúnmente llamados yo acá tengo unos pantalones bueno para la bota cierto pero llegan solamente hasta la cintura es como un pantalón o un gym más y están los cheques chest waders que llegan además de llegar hasta la cintura se extienden con un cinturón en la cintura se extienden hasta el pecho permitiendo al usuario badear en aguas más profundas cierto hasta la altura del pecho por lo tanto tanto en los modelos boot foot como stocking foot están las dos opciones tipo pantalón o hasta el pecho hay otra alternativa es la que tengo acá que se llaman hip waders son la pura pierna del wader uno se los amarro los mantiene en la posición ya sea al cinturón o al pasador del cinturón del pantalón que estemos usando y lo ponemos por encima la ventaja de estos waders es que para climas muy cálidos en donde la profundidad no es mucha me mantengo más fresco no en el caso de sentarme en las rocas etcétera no arruino el wader sino me siento en mis propios pantalones dado que esto es solamente la pierna son más livianos más pequeños de empacar y dan cierta satilidad porque en el caso del particular de los chotas no esto no es un review de los waders pero si tiene la ventaja que el tenemos un elástico yo lo puedo bajar por ejemplo si es que el lugar donde pesco el agua no está más arriba de la rodilla yo puedo tener casi media pierna expuesta y no pasar tanto calor esos son más o menos los tres tipos con bototos incorporados sin bototos incorporados en los con bototos y sin bototos hay hasta la cintura o hasta el pecho están los hip waders que también son cono sin bototos pero solamente cubren la pierna ahora los materiales los materiales hay respirables como los que están acá y de distintos tipos siendo el más caro el más famoso por su capacidad de mantenernos más secos son los de cortex y también están los waders de neoprene la desventaja del neoprene es que no es respirable pero para climas muy fríos nos mantienen abrigado sin embargo con también con el tema del avance de la tecnología son mucho más pesados por lo tanto usualmente uno prefiere un waders respirable y lo que utiliza es vestirse con capas venden en el mercado primeras capas delgadas a más gruesas y dependiendo del clima o lugar donde estemos es más cómodo usarlo con distintas capas y si es que no parte en la mañana muy helado y por ejemplo está en un flow tube etcétera utiliza una capa más gruesa y a medio día se puede acercar a la orilla etcétera cambiar sacarse la primera capa y quedarse solamente con los waders es aconsejable sin embargo no tener la piel directa al wader porque eso no ayuda a respirar bien todo el sistema es aconsejable tener una primera capa que extraiga la humedad de la piel y la libere hacia el exterior en ese momento se libera hasta la parte interna del wader y el material respirable del wader finalmente terminan liberándolo al medio ambiente el consejo es siempre elegir el wader más liviano idealmente de tela respirable si tienen el dinero comprense con un vortex hay algunas tecnologías que han salido o han ido avanzando así que usualmente ya la diferencia entre un equipo de vortex y otro no es tanta por lo tanto ahí se pueden ahorrar algunos algunas lucas en el caso de badear sin usar waders también es posible en climas en que no haya mucho viento porque lo digo porque aquí en el norte donde yo pesco hay mucho viento un día se me ocurrió a pesar de que hace calor pescar sin waders sin embargo se levanta tanto viento que la sensación térmica una tela mojada con mucho viento finalmente entumece hasta más acalorado para aprovechar los bototos se pueden comprar botines hay botines de neopren que se venden en el mercado que nos permiten utilizar los mismos bototos de pesca que usamos con waders pero con un pantalón de idealmente secado rápido y la ventaja de usar un botín es que se puede doblar y el mismo botín trae el el gravel guard o para evitar que entre arena por el botín espero que las dudas se les hayan despejado voy a aprovechar de comentar algún un poco sobre los waders que utilizo y en un principio después de pasar del waders de neopren me pasé a waders respirable y me compré estos reddington yo no le tenía mucha fe porque los reddington me fallaron harto sin embargo la tienda anda lo compré en chile que se llama rodan gun cubrió la garantía finalmente esto último par no ha tenido problemas con ello después en algún momento y decidí dar el salto para gastar menos plata ya que en el norte como les comentaba no es necesario tener waders hasta el pecho me compré los pantalones reddington que son la serie sonic pro me salieron muy buenos ya los llevo usando tres temporadas y son como digo ideales para lugares en que no es necesario badear muy profundo estoy muy contento con el resultado los sonic pro los pantalones sonic pro cuestan aproximadamente 140 mil pesos y salió una línea nueva de waders reddington que en la parte interior de la tela incorporan una tecnología que ayuda aún más a hacer respirable el wader que se llama sonic drive estos pantalones son y pero como comentaba cuestan aproximadamente 140 mil pesos los sonic drive cuestan 160 mil pesos así que si es que van a comprar un par de pantalones es mucho más barato que comprar un wader completo hasta el pecho lo otro que para tratar de andar más liviano me compré estos chotas se llaman chotas hippies los chotas hippies valen 80 mil pesos también son material de material respirable tienen botín de neopren y como comentaba se pueden utilizar hasta sobre la rodilla debajo de la rodilla y solo en la pantorrilla otra alternativa barata con respecto a los hip waders son los son los frog talks es lo mismo que los chotas sin embargo no tienen la versatilidad de afirmárselo bien en la pantorrilla pero como tienen un elástico igual lo puedo mantener a la altura de la rodilla más arriba más abajo y la ventaja es que valen 20 mil pesos y no son tan malos yo encuentro que no son tan respirables versus los chotas obviamente no son tan respirables como los waders de corte comentarles que yo no creo mucho en los waders hasta el pecho salvo en condiciones como andar en flow tube buscando alternativas existe un producto de sims son la serie g3 convertible y la ventaja a diferencia de otros waders esto que la parte superior es bastante delgada tiene un sistema con un cierre y finalmente queda con un pantalón o en el caso es que tenga que entrar o badear más profundo lo puedo extender de todos los waders que tengo y que detenido encuentro que los sims son los mejores sin embargo hay alternativas más baratas que no son malas se van a comprar un wader hagan una buena inversión al inicio que sean respirables y que sean stocking foot porque eso les da la ventaja de que si se echa a perder el zapato y no el wader pueden comprarse un bototo nuevo uno dos que son más livianos que cualquier otro tipo de waders y con el sistema de capas de primeras capas de delgadas hasta gruesas yo puedo ir controlando la temperatura ya sea durante el día o dependiendo de la situación y variando la primera capa lamentablemente claro los sims convertible cuestan 360 mil pesos espero que les haya gustado el review que le haya servido para aclarar sus dudas del tipo de waders que existen obviamente si es que pueden ahorrar un poco de dinero está demostrado en la industria que sims son los más duraderos los más respirables y los mejores waders que pueden encontrar en el mercado hay alternativas igual de buenas como patagonia y en estos momentos podría comentar que redington me está gustando bastante con la experiencia que he tenido si les gustó el vídeo denle like compartan los con sus amigos háganme sus comentarios que tengan un buen día y gracias por visitar el canal